El domingo 17 de diciembre realizamos un torneo de penales para todos, se llama así. Se divide por categorías para chicos y grandes y veteranos, tanto en femenino como masculino. La idea es jugar el domingo durante todo el día a partir de las 10 de la mañana, en caso de poder cubrir todas las categorías, si no se cubren todas las categorías se va a jugar sábado durante la tarde. Este no es como un torneo habitual donde vos llegás al lugar y pagás la ficha y esperás a sorteos por ronda, sino que este es por llave, el día jueves a las 9 de la noche es el límite para inscribirte, donde tenés que hacer cartas ya al club, se va a hacer el sorteo adelante de todo y es por llaves. El precio de la ficha es dos fichas por 3.000 pesos y el premio de lo que es por categoría es el 70% más premios especiales. Bien. Está bueno esto, Rodríguez, porque justamente el nombre del torneo es para todos, o sea, son muchas las categorías. Me decías, creo que son cuatro, puede ser. En realidad son hasta 10 años, 11 y 12 años, 13 a 15, 16 a 18 y 18 a 40 y de 40 para adelante veterano. Bien. Ambas edades por género, femenino, masculino. O sea que va a haber muchísimas categorías, está bueno porque cualquiera que esté interesado puede participar. Sí, sí, el que quiera, tanto chicos como grandes, siempre tratamos de avisar a los que ya no han pedido para anotarse, de que los que son menores, que concurran con el padre, con alguien que esté a cargo para controlar todo lo que hay en el momento, digamos. Me decías que el costo de la inscripción era de 3.000 pesos, dos fichas. Dos fichas por 3.000 pesos, te da dos posibilidades, pero igual al perder una de cualquiera o perder las dos, participás por copa de plata. O sea que al comprar dos fichas tenés tres partidos asegurados. Bien, bien. Y la idea sería desarrollar todo esto el próximo domingo. El domingo a partir de las 10 de la mañana. Por eso el sorteo es el jueves a las 9 de la noche para que vos sepas en qué horario te va a tocar y ya vas a ver contra quién y todo una vez que sorteemos el jueves a la noche. El que esté interesado, la que esté interesada, ¿con quién se tiene que comunicar, Rodrigo? ¿Cómo tiene que hacer? Y puede escribir a la página del club, a la página de Facebook, de Instagram. Ahí las chicas que manejan las páginas te van a delegar con quién tenés que hablar o si no al 3404-45-9208.